Nos hemos destacado con Matific porque es una manera de que los chiquilines se entusiasman y empiezan a competir con otros, con otras clases, con otras escuelas, con otros departamentos. Eso es una motivación. Están en contacto con ejercicios de matemática, con forma de pensar matemática, con estrategias matemáticas, con cálculo, hace que su forma de pensar en matemática haya cambiado notoriamente. Matific lo aman porque principalmente los niños de primer ciclo tienen un diseño bien elaborado para ellos. No solo el diseño de las imágenes, los sonidos, sino que ellos mismos van descubriendo solitos dónde cliquear porque a veces el avanzar, pasar de pantalla y demás, a veces hay que guiarlo. La plataforma reúne varios elementos que son muy beneficiosos. Por ejemplo, es un juego y tecnología. O sea que son dos elementos básicos que son muy cercanos a los niños. Ellos lo utilizan con... Tienen mucha soltura y enseguida logran descubrir qué tienen que hacer. Tiene informes en tiempo real de lo que va haciendo cada alumno, presenta los cinco mejores alumnos y los mejores desempeños, en qué área y también te presenta dónde hay más déficit, dónde hay que trabajar y te da la posibilidad de vos retomar en esas áreas que tendrías que... Tendrías que trabajar más o tendrías que hacer otros abordajes. Inclusive yo me ponía a jugar y a veces, bueno, tenía que pensar algunos episodios y, bueno, a ver qué está pidiendo, cómo es. Me parece muy atractiva la plataforma. Me parece muy atractiva la plataforma. Te compassionate. Es el proyecto que trabajas y ofrece una plataforma. Precisamente de otra plataforma. Te